¡Hola, hola aburritas y aburritas! ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz porque al fin se me complació el deseo de celebrar con ustedes la celebración de los Mil Suspectoras. Yo no sé si tengo bien estos números acá. Aquí está el 1 y aquí está el K. Y aquí están las estrellitas. Yo estoy súper emocionada. La verdad es que estos Mil Suspectoras es por ustedes porque por todo el apoyo que me han dado. Muchas gracias por todo su apoyo. Nunca me voy a cansar de darle las gracias y si llegamos a esto es por todo su cariño, por todo su apoyo, por todo el tiempo que dedican a ver los videos del perfume. Y vamos a hacer a un ladito. Vamos a ponerlos aquí. Y este video lo vamos a estar haciendo un poquito diferente porque la verdad el tiempo lo tengo, como dice, espinosa para gustos, precisos y necesarios. Porque la verdad es que no he tenido el chance de ir de compras ni nada de esto. Y los regalitos que les voy a estar dando van a ser que los pedí en línea algunos y otros los voy a pedir. Así de que vamos a hacer la misma dinámica. Voy a poner la imagen y la persona o la personita burrito o la burrita que lo quiera lo pide en los comentarios. Y la misma dinámica. El primero que lo pide, el primero que se lo lleva. Así que traten de no pedir cosas de que otro ya nos pidió para que no se queden sin nada. Entonces hoy sí vamos a comenzar. Les voy a ir dejando la imagen de las cositas. Ustedes saben que a mí me gusta Victoria's Secret. Así que los splashes de la vez pasada yo ya me los gasté. Entonces ahorita voy a volver a pedir y voy a aprovechar para regalarles alguno. Entonces les voy a dejar por aquí este, el primero que es un splash de Victoria's Secret. Este es Love Spell, creo que es. Si quieren de otro aroma me dicen, pero este es riquísimo. Les voy a dejar la imagen. Vamos con la siguiente. La siguiente es esta bolsa de Victoria's Secret. A mí me gusta porque el tamaño es bastante grande. Las pueden usar para ir cuando van a la playa, echar las cositas ahí. O andar cargando sus maquillajes o lo que les guste. Entonces la segunda es esta bolsa Victoria's Secret. Pónganle ahí la bolsa Victoria's Secret. El siguiente es este body mist. Lo pueden pedir con el exfoliante. Vamos a dejarlo así. Pónganle el body mist con el exfoliante. Y otra personita puede pedir la crema de manos y la crema de cuerpo. Así pónganle, crema de manos y crema de cuerpo. La mitad para una y la mitad para otra. La siguiente es este vaso. Miren qué lindo está. Este es como la apariencia así como que tuviera hielo y en sí es como gel. Pero se mira así como que tienen un juguito bien heladito, congeladito. Entonces ese pónganle vaso con hielo. Yo voy a saber cuál es. Vamos con la siguiente. La siguiente es esta cartera. Esta cartera se ve bastante grandecita. En las imágenes yo la estuve viendo de que es quien grandecita la cartera. Es el color negro. Entonces a la que le gusten pónganle cartera. La cartera negra. A ver. ¿Qué otra cosa pedí? Vamos con lo siguiente. Para las que les gusta el maquillaje les voy a dejar este set de tres labiales. Yo siempre que pido para ustedes, también pido para mí. Yo los míos ya los gasté. La que quiera puede ponerle el set de labiales. El siguiente es este monedero. Este monedero también es color negro. Creo que tiene la apariencia así como de cuero de serpiente. Así que si el que le guste póngale ahí el monedero negro. ¿Qué otra cosita más pedí? A ver, a ver. Ah, otra cosa que pedí son estos rubores color rosa. Ahorita esos rubores color rosa, así como rosa Barbie, está muy de moda. Entonces, de este yo creo que voy a pedir uno para mí también. Ahorita estoy usando el de Lancome, el que venía con el perfume este nuevo de la vida bella. Estoy usando y me gusta mucho. Vamos a ver si ponemos uno para mí de repuesto de este. Entonces, este sería el, pónganme el blus rosa para saber cuál es lo que quieras. Y qué más, a ver qué más. Y por último, hay este vaso, me encanta. Yo sé que aquí hay niñas como mi primita Sofía y entre otras de que ven este canal de perfumes. Así que el próximo regalito es este vaso. Miren qué lindo está. Tiene como bolitas y tiene ese arco gris que es lindo. A mí me encanta. No sé, yo llevo una niña por dentro porque a mí todo lo que tiene es cacha, todo lo que tiene colores bonitos. Les voy a contar una pequeña historia. La otra vez estaba ahí afuera comiendo una familia y habían como tres niñas. Y las niñas estaban jugando con muñequitas, con tacitas de colores. Y yo, ay, qué linda. Y me dicen, ¿quiere una niña? No, yo lo que quiero es jugar con las niñas. Otra niña, yo una niña no quiero. Yo lo que quería irme a sentar ahí a jugar con esos muñequitos. A mí me encantan las cosas de niña, no sé por qué. Bueno, y por último vamos a dejar, voy a dejar, vamos a ver la primera. La primera tarjeta de Ulta que es de 25 dólares. Así que pónganle la tarjeta de Ulta de 25 dólares, tarjeta de regalo de Ulta. La segunda es, la segunda tarjeta de regalo es una tarjeta de regalo de 25 dólares de Sephora. La que la quiera, pónganle tarjeta de regalo de Sephora de 25 dólares. La tercera es otra tarjeta de, otra tarjeta de Ulta de 25 dólares. La que la quiera, pónganle tarjeta de Ulta número 2. Y a ver, otra, otra. Y la última, otra tarjeta de regalo de 25 dólares de Sephora. Así que la que la quiera, pónganle tarjeta de regalo de 25 dólares. Así que hemos llegado, yo creo que no me tardé en nada, sí me tardé en mucho. Hemos llegado al final de este videíto. Gracias mis gurritas y mis gurritas por todo su apoyo. Gracias por todo su amor. Gracias por dedicar cada minuto, segundo de su tiempo para ver mi video. Espero de que lleguemos muy pronto a los dos mis suscriptores. Pero sin embargo, yo estoy feliz por cada, cada suscriptor y cada suscriptor. Y de repente estaba así de que 800, 900, 950, 999. ¿Y de quién va a ser el suscriptor número mil? Y así ya vamos por los mil suscriptores. Muchas gracias. Ya la rayé con él, muchas gracias. Pero la verdad sí, se los agradezco mucho. Así que yo los quiero muchísimo. Cuídense. Y nos vemos en otro video. Bye. Chau. 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 No.